que nada se quien lo dijo? alguien se acuerda? yo solo se que nada se si? o solo se que nada se yo solo se que nada se quien lo dijo? para que se invierte la corona despertándose en el occipital pasándose a la frontal porque hace tanto de una estudiada normalmente vamos te toca explorar y investigar quien lo dijo? que? aplausos para ella una vez eso lo dijo Sócrates a veces confunde con Aristóteles porque Aristóteles dijo solo se que no hace nada tipo se copió con un buen un buen marketing, mercadólogo pero fue Sócrates que inventó el lema, lo inventó y lo creó y de hecho Sócrates era tan tan el mismo tipo que sabía tanto si? y de hecho no fue su discípulo plató entonces lo que fue lo explotó y Dios sabe que? pero lo importante y lo chévere de esto es que quiere decir o que quiso decir Sócrates en ese momento con esa palabra es lo más importante que quiso decir esto y señores nuevamente los invito a hacer una maestría fue gente de maestría pero quise decir esa coraza de master y de todo que debemos aprender es una bomba entonces al final lo más rico es lo que yo aprendí o sea que si aprendí no aprendí esto y yo quiero decirles buenas tardes yo quiero decir saben que? yo los invito a ustedes a equivocarse porque la manera de aprender es que vamos a ver si no como va a aprender o quien nació sabiendo a Dios entonces para la manera de aprender yo pensé que iba a hacer mi pregunta está bien una vez que ya pues traté de enamorarlo para que se equivoquen que quiere decir eso o que quiso decir eso él dijo yo solo sé que nada sé su nombre señorita Pilar pero un milagro yo me acuerdo que decía que es un milagro en la vida cierto cuéntenme milagro que piensa usted simplemente que no sabía no o adquiría conocimientos pero ojo ojo lo que dice la palabra cerebro también si no doctora tu nombre es Brenda de la hermana república de muy bien está bien muy guapa no a ver cuéntenme Brenda que quiso decirle señor termina de aprender wow un aplauso para Brenda que lindo que nunca termina y acaba de aprender chévere un saludo a la comida riquísimo allá doctor nombre es carlos carlos como estas carlos ojo prohibido copiarse no puede decir lo que dijo Brenda